Hola amigos de Illinois Latino TV, soy su amiga Luz Magaña y ¿qué creen? Déjenme les cuento que hoy en la mañana salí de mi casa sin rumbo, por supuesto con la idea de venir a presentarles algo chido, algo divertido para que ustedes conozcan, pero bueno, por ahí una amiga me contó que aquí en el Field Museum estaba la exposición de los aztecas, así que quiero invitarlos a que entren conmigo a ver qué sorpresas nos encontramos. Una elaborada exposición que recopila arte azteca de 10 museos mexicanos, con piezas que nunca habían salido de México, muestra fragmentos de un mundo que fue destruido para siempre el 31 de agosto de 1521. Fue entonces cuando el ejército español del conquistador Hernán Cortés y miles de aliados indígenas capturaron la capital azteca de Tenochtitlán, eliminando a sus líderes y su civilización. Los restos de este imperio yacen bajo la ciudad de México, pero nuevas excavaciones en la metrópolis de 23 millones de personas han resultado en la recuperación de espectaculares piezas aztecas. Bueno amigos, pues se acuerdan que les dije que aquí en el Field Museum había grandes exhibiciones, bueno, pues déjenme les digo que una de mis favoritas es el mundo de los aztecas y precisamente estamos aquí con una amiga que nos va a contar qué es lo que trae esta exposición, esta exhibición y bueno, nos va a dar detallitos. A ver, ¿cuál es su nombre? Soy Hilary Hansen y soy la coordinadora del proyecto. A ver Hilary, mucho gusto. Mucho gusto. Quería ver si nos podías explicar de qué es esta exposición, cuánto tiempo se va a quedar aquí, a ver. Bueno, esta exposición es algo único. Hemos trabajado con varios museos en México y también los Estados Unidos para traer 300 piezas aquí en conjunto a la exposición que cierra el 19 de abril, así que falta muy poco. Muy poquito. 300 piezas dijiste. ¿Y de dónde vienen estas piezas? Bueno, 200 de estas piezas vinieron de los museos de México y 100 piezas vinieron de varios museos en los Estados Unidos. Pero todas las piezas, las 300 piezas, vinieron originalmente, no, de la Ciudad de México de Tenochtitlán. Algunas de las esculturas de uno de los yacimientos llamado la Casa de las Águilas forman la parte central de la exposición, El Mundo Azteca, un vistazo único a un poderoso imperio. Se tardó cuatro años en recopilar las piezas y organizar la muestra. Sacrificios eran normalmente de soldados enemigos capturados en el campo de batalla o de los perdedores de juegos rituales. La brutalidad de la cultura azteca y el despótico tratamiento de su gente podrían haber sido la razón de la cual fueron derrotados por un pequeño ejército de españoles. Eran más de 10 millones de personas cuando fueron conquistados, pero muchos de ellos se unieron al bando español. Muchas de las piezas que se exhiben muestran la vida diaria de las aztecas, su comercio, sus herramientas, su agricultura. Algunas de las piezas más pequeñas, particularmente las hechas en oro, jade y obsidiana, tienen una belleza serena que no poseen las estatuas más grandes. Las piezas de la colección demuestran la riqueza de esta famosa cultura que algunos españoles se arrepintieron de destruir. Ahora me toca mostrarles unas imágenes de la parte oscura de los aztecas, ya que miren, por ejemplo, esta pieza que ven acá era un sacerdote que sacrificaba personas y se ponía su piel por 20 días y él creía que cuando se la quitaba se volvía como a nacer. Era una persona nueva ya que sacrificaba a estas personas. Y bueno, y a continuación una de estas, todas estas piezas más bien, son de las personas sacrificadas. Ponían sus corazones, sus piernas y las partes obviamente sacrificadas en estas piezas. Otros dioses aztecas exigían sacrificios humanos, aunque es posible que cronistas españoles hubieran exagerado el número de sacrificios para justificar la brutalidad europea contra los aztecas. Y muchachos, despierten, de regreso al 2009. Porque, ¿qué creen? En este año no tenemos que sacrificar a nadie, no tenemos que usar la piel de nadie, no tenemos que pelear contra nadie. Bueno, con algunas personas que nos molesten, pero de bien fuera nada sangriento como antes. Y bueno, en este año también, bueno, tenemos todo lo necesario para vivir a gusto. Tenemos celulares, computadoras y todas las modernidades posibles. Y bueno, yo me quiero despedir, pero bueno, me voy a quedar aquí comprándome unos recorditos de esta exposición. Y entonces, nos vemos en la próxima.